Ay mami, este trago es tu nombre mi amor Me quieren agitar, me incitan a gritar Soy como una roca, palabras no me tocan Y adentro hay un volcán que pronto va a estallar Yo quiero estar tranquilo Es mi situación, una desolación Soy como un lamento, lamento boliviano Que un día empezó y no va a terminar Y a nadie hace daño Oh 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 Mi corazón, idiota, siempre brillará. Y yo te amaré, te amaré por siempre. Nena, no te penes en la cama, que los viajantes se van a atrasar. Mamita, por favor no me hagas sufrir más. Mamita, por favor no me hagas sufrir más. Me quieren agitar, me incitan a gritar. Soy como una roca, palabras no me tocan y adentro hay un volcán. Mi fruto va a estallar, yo quiero estar tranquilo. Es mi situación, una desolación. Soy como un lamento, lamento boliviano que un día empezó. Y no va a terminar, ya nadie hace daño. Y hoy estoy aquí, borracho y loco. Y mi corazón, idiota, siempre brillará. Y yo te amaré, te amaré por siempre.